El Indio Ahora vamos a bailar Cumbia Cumbia Miguel Martínez El Zamora es mi tierra Cumbia 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 Y ese bajo como dice Y ese bajo como dice El patrón El moza Mari Mari Martínez Vamos a bailar El paliño del IVA Infiernos Epa 3 El más sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso Cumbia Pero Ahí va a ser Y ese bajo como dice Cumbia No somos de la Policía Mucho menos de la Marina Somos de internacionales Por fin manía El Guz y el Natal El Mori y el Apis Lalo, Segui y Gazzavo Huevo Para Encimo Huevo Barbie Muñeca El 80 es Amor Luqui La Pequeña Peca Suelta la Tierra Suelta la Tierra Vamos a bailar Venga el Sals Para Christopher Martínez Indece El Más Sabroso Música Para los Negros de la Esquina Música Música Ya viene por la montaña Ya viene bajando el indio Sonando su clarinete Al estilo de mi tierra Diciéndonos en su canto Lo que sufren sus hermanos Diciéndonos en su canto Lo que sufren sus hermanos Todos vamos a bailar la cumbia 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 El Mundo Venga los tambores Para el Misa Vamos compás Chicas compás Alegre regresa al indio En Toluca En Toluca Panechones Amor a Cumbarita Siempre la doble T Gozando Graciela y Toluca El Más Sabroso No somos muchos Sabemos que somos pocos Algunos días moriremos Chicos enamorados Siempre te apoyaremos La que se habla Cherry El Cherokee Bolsa, beso Mayer, perro Vanillaki, sega, mara Calaca El Pollo Todas las 5 de Junio Barrio Oscuro Bien, 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 bien Y ese bajo como dice Venga para Chuchito De contra Para Carritos de Baja Para Crisoper Martínez Llego Fragoso La Furia Letal Vale Chicha Llegó mi compadre Lálex La sensación más Ya llegó el bloqueado El Más Sabroso El Canelo La bella Francia Para Enrique Cien Rana Travieso del Santipa De Hermosa Danilú Para mi hermosa Danilú Todos los vatos con vatos Es en Misa La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja El Pisa y el Mario Matos con vatos No sigo al Cubanei Porque no soy wey Tampoco sigo al Cóndor Porque no soy maricón Sigo al Miguel Porque es el más cabrón Para mi niña Leri Sibonero Sibonero de Corazón Ya viene bajando el Indio El Neri Sibonero Marinete Al estilo de mi hermosa Para la hermosa Jessy Sacobe Mazatecoisco Sonido del Barrio Moreno El Fantasma Yeneto La Chica Escorpio Para Norma Para Manny Estefany Para Manny Para Manny Todos los ingobernables Esos mis ánimos de la 10 Anónimos de la 10 Venga al labio el chato La botarga Para el Andy Para Luis Para el nene el abuelo Para el Chalán Cumbia Cumbia Máscara Suave Música Maestro Muchos dicen ser amos Pero en un saludo les confiamos Muchos dicen ser reyes Y ni aniversario pueden hacer Somos los bandos de la 16 Nunca van a desaparecer A ti Miguelito Donde quiera que toques Diremos a ver Hasta Huamantri de la Bella Para el Ojo Subirón Siempre con el Miguel Más abrazo Hijo Bernal En Tlaxcala Hermosa Jazz En Huamantra Hermosa Benito Para Zamora Yoki Capi, Fanny, Paco, José Para el Chino de Telo Chorco Charly Para el Simense Raúl Para José Para el Cabulilla Y Sergio Cumbia Cumbia Que bonito baila Mi patrón Y Mari Martínez Que bonita Mari El más sabroso Cumbia Y C Patolín y el Banano Flexipanía Buena cuba del zapato El famoso Paquito Y toda la caballería De Zapaluca Sí, señor Sí, señor Sele, patrón Baile, versátil Y Mari Martínez ¡Qué amor! Maren Misa y Zamorali Si usted me viera Guillermo León Si usted me escuchara Guillermo León Siempre tu recuerdo Zahí Castelar Aler Zahí Regresa al indio Sonando su clarinete Ahí va Y compadre Guacharaca Ahí va Gozándolo en este ritmo ¿Cómo dice? Que esté muy cumbia Mira Que baila muy colombiano Para Enrique y Serránas Como dos gotas de agua Que baila Travieso de Chantipa Para el Mario Que baila muy colombiano Y en Misa La gente muy cumbia Mira Matos con mar Que baila Venir con mar La gente muy cumbia Mira Que baila muy colombiano Teros en vivo TV Suscríbete Carrolitas que a usted le gusta Muchachos